¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Con sueño de los días enloquecer! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡De pronto de lo que no se ha dado! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! ¡Viva que tengo conmigo en el amor de Dios! No puedo terminar con tantas venas Quisiera levantarme a estas venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Quisiera levantarme a estas venas Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos